Jeje, hola youtuberos, estos son los 5 trabajos más enfermos del mundo. Número 5 Limpiadores de goma de mascar ¿Alguna vez has visto o has tirado goma de mascar? Bueno, es mejor que lo dejes de hacer, ya que esto provoca un gran problema a los establecimientos y han tenido que contratar personal para removerlos y lo peor es que cuando vas a recogerlos según el testimonio de estos trabajadores dicen que se pegan entre tus dedos y lo único que tienes para quitarlos son una extraña espátula de metal y un balde y ahora ya lo sabes, es más, sé más consciente cuando vayas a tirar o pegar un chicle Número 4 Analista de excrementos Sorprendentemente las heces fecales son utilizadas para realizar algunas pruebas de salud y la empresa TechLab se encarga de contratar personal para que se encargue de fabricar sus productos Número 3 Recolector de esperma Esta actividad es muy normal en granjas y zoológicos Los trabajadores tienen que estimular al animal manualmente Seguramente ya sabrás cómo y la razón de por qué hacen este trabajo es para saber si el animal se encuentra en buenas condiciones Número 2 Destapador de drenaje Debido a que la basura obstruye las aguas residuales es necesario que alguien vaya a desaquearlas Claro, con trajes de protección por si hay algún químico Pero no ha habido casos en la India en donde trabajadores entran sin traje por problemas de presupuesto Número 1 Conejillos de India Algunos científicos en Brasil tuvieron que hacer pruebas con los mosquitos de la malaria Con ellos mismos, ya que sorprendentemente estos mosquitos atraen más por los humanos También otra cosa es que tuvieron que recortar todos los síntomas que sentían mientras seguían enfermos Y bueno youtuberos, esto es todo por hoy Me ayudarías mucho suscribiéndote y dándole like Y por favor suscríbete que quiero llegar a 500 suscriptores También porque el 85% de las personas no están suscritos Ah, y también suscríbete a A hecho 31 A gamer 368 Y Naomi Music Sé que les va a encantar A las chicas Nene Palo A las chicas Nene Palo A las chicas Nene Palo Nene Palo A las chicas Nene Palo A las chicas Nene Palo Nene Palo A las chicas A las chicas